Para izquierda rápida más, para las antes de esa pierna menos de tierra, abrirse, derecha rápida menos de tierra, para izquierda buena más, de tierra ras Buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos, canal informe comentando World Record 3 2012 De PS3, y estamos aquí mirando que nuevo evento hacer Creo que ahora me toca pilotar a mi, si no me confundo Y vamos a correr este que es nuevo Este no, a ver Este, México, venga Citroën, C2, R2, a tope Bueno Pues nada Seguimos aquí, robad tu glory chavales A ver si conseguimos ahí, abrir ahí, desbloquear los grupos B Poco a poco, juego alquilado, así que bueno, lo tengo este fin de semana Bueno, este fin de semana, este vídeo igual lo veis martes o miércoles, a ver Dios Pero bueno, que lo cogí justo viernes y así lo tengo hasta lunes Pero bueno, lo que se pueda, porque como comprenderéis Me gusta variar en el canal y subir un chart de 3, subir gran turismo, subir minecraft Entonces bueno pues, se va haciendo lo que se puede chavales Aunque este juego ya lo dije en el primer capítulo, me lo voy a comprar en cuanto esté más baratillo Me lo voy a comprar, sí, sí Tengo el del año pasado y no jugué nada a él, porque no tiene nada que ver con este Bueno, pues ahí tenéis México, os dejo como siempre con el tramo Ahí a tope con este 2 ¡Venga! 40, izquierda 2 Cuidado, acera, por fuerza e izquierda 3, para derecha 3, 60 Derecha 3, y derecha 3, sigue centro, 60 Luego izquierda 3, e izquierda 3, 60 Izquierda 3, y derecha 3, abre, sigue centro, izquierda 6, por fuerza, para derecha 6, e izquierda 5, para cerrar la derecha Izquierda 6, para derecha 5, e izquierda 5, para derecha 5 Luego izquierda 6, y cerrada izquierda Derecha 6, para izquierda 5, y derecha 6, 40 Izquierda 4, para derecha 4, 60 Izquierda 6, para derecha 6, 40 Luego derecha 4, y cerrada izquierda Derecha 3, para izquierda 4 Luego derecha 5, para izquierda 4, y derecha 4, y cerrada izquierda Cerrada derecha 6, y cerrada 5, para derecha 6, y cerrada 5, 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 cerrada 5, y cerrada 5, 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 cerrada 5 Izquierda 5, para derecha 6, izquierda 4, para derecha 5, luego izquierda 3 y 60 Chaputón, sigue derecha, cima y salto Derecha 3, para izquierda 3, 60 Derecha 4, para izquierda 4 Luego izquierda 6, para derecha 3, izquierda 3, derecha 2 80, sigue centro Izquierda 2, muy angosta, para cerrar la derecha Izquierda 3, de estrecha, para derecha 5, e izquierda 6, cima Derecha 5, y salto, luego izquierda Izquierda 6, 40, por agua Luego derecha 2, para izquierda 2, y derecha 4, se abre, 60 Cerrada derecha y cerrada izquierda 60, cima y salto Derecha 3, y 40 Luego izquierda 3, para derecha 3 Izquierda 3, para cerrar la derecha Izquierda 3, para izquierda 4, meta Y como lo ha hecho aquí los 30 primeros, para llegar y tal Esto me tiene un montón de repaso, pero bueno, es porque son los primeros eventos supongo Porque según vayas avanzando tiene que ser más difícil O igual, porque no se, antes de entrar a esto hay que ir a poner la dificultad más alta a ver que desbloqueamos, haciéndolo perfecto es cuando dan coches y dan todo lo que te puedan dar de puntos y de todo porque ya veis que marca en el menú pues una cantidad en cada menú en el 1 en el 2 en cada zona de eventos marca de 0,90 tienes que hacer esos 90 puntos en cada una sino no abres no desbloqueas aparte las siguientes y bueno de momento donde llegamos a ello pero hay unos mirar veis un clio y decoraciones como siempre ahora puedes retar a la primera nueva estrella carlos hernández el saco de cosas bueno espero que os haya gustado y sabéis like favoritos, suscribiros para los para la izquierda más, para las antes de esa pierna no se cierra, abrirse, derecha la pierna no se cierra, para la izquierda buena más, se cierra, ras ¡Gracias! ¡Gracias!